Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de los autos de la película Facts and Furious o bueno, que acá en Latinoamérica y acá en Chile se conoce como Rápido y Furioso que van a salir prontamente a subasta después de no funcionar tan bien como se esperaba los autos más famosos de esta saga van a buscar nuevos propietarios desde el famoso autorampa hasta el Nissan 350Z además de otros tantos modelos creados específicamente para el show y bueno, además de una gran cantidad de largometrajes cada uno más alocado y frenético que el anterior la franquicia de Rápido y Furioso creó un espectáculo en directo lleno de autos y acrobacias que bueno, ofrecía al público buena parte de la espectacularidad de las películas con la presencia de algunos de sus autos más icónicos un espectáculo que ha podido verse durante el pasado 2018 por Europa en una gira que se esperaba que este año pasara a nuevos destinos bueno, lamentablemente los resultados económicos de Fats & Furious Live no han sido tan buenos como se esperaba y con dificultades financieras, bueno, los organizadores han decidido demantelar y poner a la venta todo el equipo que fue usado en el show y eso incluye los autos y bueno, entre los lotes que se ofrecen quizá del más destacado es el famoso coche al auto rampa que es un bólido de triplaza con el chasis, bueno, casi el desnudo y un monstruoso Chevrolet LS que hizo de las suyas en Fats & Furious 6 también está presente el Nissan modelo 350Z de Tokyo Drift y bueno, ambos son los mismos autos que se utilizaron en las películas y se ofrecen con un precio a partida de 12.851 dólares algo así como 10 millones de pesos chilenos y por otra parte 25.703 dólares 25.703 dólares algo así como 23 millones de pesos chilenos respectivamente también está presente una réplica de un Lamborghini con motor Jaguar utilizado en el rodaje de Rápido Furious 4 que va a estar en venta por 25.703 dólares bueno, yo ya mencioné yo ya mencioné a qué equivale esa cifra en cuanto a pesos chilenos y bueno además de estos ejemplares originales de las películas se crearon una buena cantidad de autos específicamente para el show algunos tal y como lucían en las películas entre un trío de dos Chargers incluyendo una réplica del alocado modelo que protagonizó, bueno, la octava película tampoco podían faltar un trío de Honda Civic con Motor 4 un Nissan GT-R Benzopra y los icónicos Toyota Supra Mazda RX-7 Honda S2000 Nissan Skyline GT-R y además de dos Chargers de policía por haber ahí hasta tanques y bueno si a alguien le interesa alguno de estos alguno de estos modelos deben saber antes de que de que al estar modificados para un show de estas características no están homologados para que circulen por ruta si eso no es un problema aquí hay en este enlace uno puede ver la larga lista de autos que se ofrecen y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 Gracias.